Agradezco la confianza que están depositando en mí y a todos los clubes. Voy a pedir una sola cosa a partir de ahora, no importa si fue antes o no, porque es lo que pretende. Primero, ante todo, para ser respetado hay que respetar. Lo primero que le voy a pedir a todos los clubes y después a los delegados que designen en cada reunión, el respeto total. Si todos estamos de acuerdo en que vamos a trabajar para el bien de los chicos, de nuestros clubes, estoy seguro que no van a haber desentendimiento y que esta liga puede crecer mucho más de lo que ha crecido hasta ahora, que ya es una liga importante y grande. En lo personal, ¿por qué toma esta responsabilidad? Porque estamos en época donde la gente no es muy afín a participar, ¿no? Y en una liga de fútbol donde hay tanta gente, tantas opiniones y que socialmente influye tanto, por ahí se evita. Bueno, el por qué yo también me lo planteé, ¿no? Estoy seguro que puedo ayudar a colaborar para mejorar la vida deportiva de todos los chicos de todos nuestros clubes. Es el principal objetivo. Primero hay que ordenar algunas cosas y consensuar, programar, diagramar. Creo que estoy en condiciones por lo menos de dirigir el esfuerzo de todos los clubes. Esto respetuosamente, Diego, pero a veces genera o parece por lo menos raro tener al presidente en la liga de un club que está en progreso, pero que no tiene su sede social. Sí, no tenemos sede social. O sea, la sede social la hacemos en una casa, que es la de la presidenta, ¿no? Sede deportiva sería. Bueno, vos me decías que te parecía... No, digo, parece raro para lo común del fútbol, digamos, que un club que esté en progreso, ¿no? Las cosas no se consiguen un día para el otro, pero digo, siempre uno tiene la imagen del club, del lugar, ¿no? A mí me parece raro que un club chico como el nuestro haya logrado tener directivos en la liga Colón. Hay que analizar de los dos lados. O sea, por ahí no podemos gestionar de nuestro club porque acordate que nosotros no cobramos a ningún chico, se le cobra ningún aporte. La liga es otra cosa y yo creo que acá se puede gestionar muchísimo y eso es lo que vengo dispuesto a gestionar para todos los clubes. Diego, se han rechazado los balances. Esto va a demandar una investigación. Estamos en periodo de transición porque acaba de finalizar la asamblea, pero seguramente esto es algo que los va a tener que ocupar, no digo preocupar, pero mínimamente ocupar. Sí, nos vamos a ocupar. En comisión se ha decidido pedir a la Universidad de Córdoba por los costos, no tener que contratar particulares privados, sino hacerlo por medio de la universidad que tiene un prestigio importante y vamos a encargarlo por ahí a la revisión de cuentas que haya que hacer. Lo último. Supongo que no son unos improvisados. Ya había una reunión, se conformó una lista, supongo que habrá ideas, proyectos. ¿Hay alguno que nos puede ir adelantando? Te repito, o sea, proyectos hay un montón, cada club va a presentar y de ahí vamos a analizar qué es lo que podemos ir logrando. Llegado el momento vamos a decir un proyecto, pero cuando tengamos claro qué vamos a poder hacer, porque ilusiones y proyectos hay muchísimos, pero tenemos que ver primero dónde estamos parados y una vez que podamos decir en dónde estamos, vamos a proyectar y lo primero en hacerlo conocer van a ser ustedes.